Villegas, el vicesecretario general de Ciudadanos. José Manuel Villegas, vamos a escucharlo en directo desde el Congreso de los Diputados. Comentaré brevemente un par de temas. Por una parte, la reacción a la comparecencia o la declaración del señor Pedro Sánchez y por otra parte informar de que acabamos de tener una reunión con el Partido Popular. En cuanto a la comparecencia del señor Pedro Sánchez, en la que declaraba que aceptaba o asumía las propuestas que había puesto encima de la mesa esta mañana Albert Rivera, de cara a unas actuaciones urgentes con vistas sobre todo a la regeneración democrática, esas cinco medidas que todos conocéis, valoramos positivamente la declaración del señor Sánchez aceptándolas. Queremos que esa declaración desbloquea buena parte de temas que estaban atascados en la negociación del acuerdo que estamos negociando con el Partido Socialista. Quedan flecos aún por acabar de determinar, pero entendemos que esa declaración nos permite decir a estas horas que hay un principio de acuerdo entre Ciudadanos y el Partido Socialista y que esperamos que en las próximas horas, si no surge ningún problema con estos últimos flecos y con la redacción del acuerdo, pues podamos estar hablando de la existencia de un acuerdo. En ese sentido, vamos a convocar preventivamente a la Ejecutiva de Ciudadanos para mañana, a las nueve de la mañana, para que se reúna y en caso de que haya acuerdo definitivo, les presentaremos el texto para su aprobación. También decir que, tal como van las negociaciones hasta el momento, estamos satisfechos. Las cinco medidas lo que han permitido ha sido desatascar determinados temas, pero tal como está el documento, hay muchas reformas que llevan el apellido y el impulso de Ciudadanos. Hay más de 100 reformas presentadas por nuestro partido que se contemplan a día de hoy en ese principio de acuerdo, que habrá que ver si se acaba de concretar o no en las próximas horas, pero insisto en que estamos satisfechos de la negociación y estamos satisfechos de todo lo que nuestro partido ha podido, o está aportando, está aportando a ese acuerdo. Los temas ya lo sabéis, pero efectivamente hay muchas propuestas de Ciudadanos, que ya habíamos comentado en una anterior comparecencia, en el ámbito de la regeneración, pero también en el ámbito de políticas económicas, de luchas contra la pobreza, de igualdad y unión de todos los españoles, de moderación fiscal, que no sigan subiendo los impuestos a los españoles. En determinados, en muchos campos que consideramos importantes de ese acuerdo va a estar la marca de Ciudadanos, si es que al final se consigue concretar, que somos optimistas y creemos que sí que se va a hacer en las próximas horas, y por tanto estamos satisfechos. El segundo de los puntos que os quería comentar hoy es que hemos estado reunidos, una reunión con el Partido Popular, en el que le hemos trasladado, la reunión se ha producido, acabamos de salir ahora de esta reunión, le hemos trasladado que estamos en un momento de transformación y de reformas para España, y les hemos trasladado el convencimiento de Ciudadanos de algo que estamos repitiendo desde hace semanas, que es que esas reformas se tienen que hacer también con la participación del Partido Popular, y por lo tanto le hemos llamado a participar. Ellos nos han trasladado nuevamente el documento que nos hicieron llegar hace unos días. Y nosotros creemos, en todo caso, que si al final se concreta este acuerdo que estamos teniendo con el Partido Socialista, muchas de esas medidas, que pueden estar incorporadas en el acuerdo con el Partido Socialista, serían perfectamente también asumibles por el Partido Popular, y en todo caso creemos que seguro que son asumidas por la mayoría de sus votantes, igual que por la mayoría de votantes del Partido Socialista y de Ciudadanos. Por lo tanto, reitero, creemos que todas esas reformas, que creemos que son importantes para España, no se pueden hacer tampoco sin el Partido Popular, y creemos, seguimos llamando a un acuerdo entre las fuerzas que representa la centralidad política en este país, PSOE, Ciudadanos y Partido Popular. Nada más, por mi parte, si hay alguna pregunta. Gracias.